En Zulia, la falla eléctrica dejó sin servicio a gran parte del municipio de Maracaibo, San Francisco y sectores de la costa oriental del lago. Jenny Soto nos tiene detalles. Desde la una de la tarde comenzaron a registrarse los apagones en los municipios del estado Zulia. En Maracaibo, la falla eléctrica generó el colapso de las principales arterias viales, debido a que los semáforos dejaron de funcionar. Sin embargo, cuerpos policiales agilizaron el tráfico. Algunos comercios cerraron sus puertas debido a las altas temperaturas y varias estaciones de servicio cerraron generando largas colas de autos que necesitaban combustible. Con todo el calor que hay aquí en Maracaibo y sin electricidad, te puedes imaginar, y todas las estaciones de servicio colapsadas, y además de eso, bueno, todas las pérdidas millonarias que van a tener todos los empresarios. Las ventas se bajan. ¿Tuvo que cerrar el negocio? Ok, sí, tuvo que cerrar el negocio. Por las ventas se bajan, claro. Definitivamente eso influye mucho en la economía del país. Más bien la gente viene a comprar que los chinos. No, no quiero comer porque ahí no hay aire. Y se van para otro lado, pero si no hay luz en otra parte. Además, fue suspendido el servicio del metro de Maracaibo, lo cual ocasionó la aglomeración de los usuarios que buscaban cómo trasladarse. Las operaciones en el terminal aéreo se paralizaron durante la contingencia. Los organismos de seguridad se mantendrán desplegados en calles y avenidas para garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda la ciudadanía. Desde el Estado de Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión.